Emitimos un comunicado los senadores del Frente Renovador porque estamos con mucha preocupación referente al tema de educación. Me parece que por un capricho tanto de un lado o del otro, que son inclusive dos sectores K que están en puja de poder, los chicos están de rehén y los chicos tienen que estar en la escuela, que es lo que corresponde. La familia está muy preocupada, muchos papás vienen y nos consultan referentes de temas. Así que bueno, es un tema que realmente nos toca de cerca con mucha preocupación y esperando que se solucionen lo antes posible para que Varadel y Scioli se sienten y que hablen lo que tengan que hablar y que no estén los chicos en el medio.